Hola amigos de Open, soy Emilio Mayé, director de la película Poetas del Cielo, de la cual vamos a hablar un poquito hoy. Es cierto que la piratecnia hoy en día para algunas personas genera ruido por cuestiones ambientales, de contaminación y esta película documental no está para nada enfocada en eso, sino en la belleza de un arte que mueve sentimientos, mueve cosas tremendamente internas que a veces nosotros mismos no sabemos explicar y eso sucede en todos los países del mundo. Entonces algo hay, algo hay para que eso suceda y ese algo que hay se despertó en mí hace mucho tiempo primero como un espectador ocasional de pirotecnia como en cualquier lugar en México, después vi alguna cosa por ahí en el extranjero y de ahí vino el deseo de hacer una película sobre esto con gente que son los poetas, son los artistas de este arte, que lo quería abordar no de una manera pedagógica, ni entrevistándolo sobre las composiciones, las entrevistas son conversaciones como muy abiertas, yo estaba buscando como la parte más interna y más bonita de las personas, porque finalmente hacen uno de los espectáculos que para mí es una de las cosas más bellas que hay. La pirotecnia para mí también es una metáfora de lo bonito que tiene la vida, de lo fuerte que es en mil expresiones que pueda tener, porque la pirotecnia es inmediata, es rápida y después desaparece. Y cuando pruebas una comida, cuando hay un accidente, cuando hay alguien, una mujer de la que te enamoras, son cosas como inmediatas, rápidas, que te cosquillean el cuerpo entero. Tal vez la metáfora de mi vida sería buscar esa pirotecnia en todos los momentos y protegerme de la pirotecnia mala que pudiera suceder. Pero sí, o sea, lo que me gusta de la pirotecnia es la rapidez, lo inmediato. O sea, la explosión es la explosión. ¡Bum! Y las cosas fuertes muchas veces surgen así. En realidad la pirotecnia solita se encargó de que en este documental tuviéramos una línea que va atravesando de las cosas más sencillas a unas más complicadas. Yo tampoco quería hacer un catálogo de la pirotecnia en este documental, porque tenía el miedo de que eso se convirtiera en algo aburrido. Por eso escogí cinco eventos y cinco países. En un principio, cuando arranqué el proyecto, quería ir a más países. Pero sentí que se iba a diluir un poco la información y las emociones, mostrando poco de mucho. Entonces quise más bien darle más tiempo a las pocas países o costumbres que iba escogiendo en el documental. También la selección de los pirotécnicos que están aquí se dio mucho como si estuviera haciendo un casting de ficción. O sea, yo quería escoger a personajes. No son los mejores, no los escogí por ser los mejores. Son muy buenos todos ellos, pero donde más buenos son es en su personalidad y en su persona. Y para mí a la par estuvo eso. Es decir, yo quería escoger a alguien que fuera un personaje y que se convirtiera en alguien que iba a fusionar, porque ellos son los que nos van llevando en esta historia. Porque, digo, es un largo, entonces vamos y venimos a un lugar como el otro. Entonces se convierten en personajes que ya conocimos y ellos nos van llevando. Entonces eso fue un poco como el desafío de haber escogido a estos pirotécnicos. Tuve la enorme suerte de ver mucha pirotecnia y eso fue muy, muy bonito. Entonces yo frente a la pirotecnia no tengo nada negativo. Entiendo que de pronto pueda haber opiniones negativas al respecto. La respeto. Yo sigo considerando a la pirotecnia como un arte absoluto. Y para mí este documental es eso. Es decir, esto no es nada más una costumbre artesanal. Es un arte y estos señores son artistas y lo quiero compartir con los espectadores.